Bienvenidos a un nuevo video. Tiendas 3B es una cadena de autoservicio de origen turco fundada por Anthony Hattorum. Con más de 10 años de experiencia en la industria de las tiendas de abarrotes, ha creado una variedad de marcas exclusivas que han sido de agrado para muchas personas. Hoy te voy a presentar los secretos, curiosidades y algunos de los casos más oscuros de esta cadena turca. En este video mencionaré los secretos de Tiendas 3B. ¡Comencemos! Historia de Tiendas 3B Esta super cadena de autoservicio se remonta al año 2004, cuando un turco llamado Anthony Hattorum se basó en el modelo de negocio del supermercado turco BIM. Decidió que esto sería algo bueno para México, y en 2005 abrió la primera tienda. Para el año 2006 ya tenía 40 tiendas en operación y una marca propia. Para 2015 ya tenía cerca de 10 marcas propias y 590 tiendas en operación. Actualmente se tiene el dato de 1.000 tiendas operando en la República Mexicana, con presencia en 11 estados que son Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Toluca, la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Significado del nombre El nombre de la cadena lo puso el mismísimo Anthony. Decidió que, al ser una tienda con precios muy competitivos, el famoso bueno, bonito y barato quedaría perfecto con el concepto que maneja la tienda. Productos de tiendas 3B Tiendas 3B, a lo largo de sus años en el mercado, ha desarrollado junto con sus proveedores, marcas exclusivas de la tienda para reducir costos, de tal forma que tiendas 3B ofrece productos de las siguientes categorías. Alimentos Aquí se divide en subcategorías que son aderezos y especias, lácteos, carnes frías, dulces y botanas, chocolates, enlatados, pan y tortillas. Bebidas Aquí encuentras refrescos, bebidas energéticas, agua natural y bebidas citrus. Higiene y belleza Encontrarás productos como hisopos, crema corporal, papel higiénico, shampoo y toallas desmaquillantes. Limpieza del hogar Podrás adquirir limpiador multiusos, blanqueador, limpiador para brillos, desengrasante, detergente líquido y blanqueador desinfectante. Mascotas En esta área encontrarás carnazas, arena para gato y alimento para tu gato y cachorro. Bebés Para los pequeños encontrarás papillas de frutas, toallas húmedas y pañales. Gelatina y postres Encontrarás arroz con leche, gelatina en polvo y flan napolitano. Suministros Hallarás productos como café soluble, té de limón, manzanilla y café soluble con azúcar. Todos estos productos vienen de distintas marcas propias, como son Nuestro Campo, Esparta, Paca Blanca, Lactichoco, Master Chips, Lancelot, Sublime, Estromo, Impec, Iztac, Baby Fruit, Ángel Dry, por mencionar algunas. Ganancias y empleados de 3B Cada año, Tiendas 3B ha incrementado sus ventas gracias a las nuevas tiendas que abren en la República. En el año 2018, registró ventas de 11.106 millones de pesos, que con respecto al año 2017, hubo un 30% de incremento, y esperan cerrar el año 2019 con una tasa similar o superior de incremento con respecto al 2018. Como te mencioné, Tiendas 3B cuenta con más de 70 socios comerciales y 10.000 colaboradores, que abarcan 11 estados de la República Mexicana, 1.000 tiendas en operación y 8 centros de distribución. Modelo de negocio de Tiendas 3B Muchos empresarios de diversos países han notado que México es el país perfecto para emprender un negocio gracias a su economía, población y libertad para abrir negocios. El modelo de un negocio de esta tienda se basa en el concepto conocido como Hard Discount, que es manejado en otras tiendas de Europa como lo es Aldi y Beam. Básicamente, consiste en ofrecer los productos al menor precio en el mercado, para que así el cliente se sienta satisfecho y con ganas de ir a una tienda 3B en lugar de ir a un OXO. Pero, ¿cómo es que logran tener ganancias si venden tan barato los productos? El secreto está en minimizar los costos de operación al máximo. En pocas palabras, buscan hacer más con menos al enfocarse en los productos que realmente necesita el cliente y no agregando productos que se venden muy poco. Además, los proveedores de tiendas 3B son pymes locales. A esto se le agrega las marcas propias que manejan. Además, el tener pocos productos en las tiendas permite que el sistema de pedidos e inventarios, así como de logística, sea poco costoso y más fácil de llevar, lo cual compensa el bajo costo de los productos. Por si fuera poco, además de ofrecer precios competitivos, tienen la política de satisfacción al cliente, donde permiten que el cliente regrese algún producto si es que este no cumplió con sus expectativas, lo cual puede devolver sin importar si tiene el ticket del producto o si este ya fue consumido. A cambio, puede adquirir otro producto o tener un reembolso de su dinero. Asalto a tienda 3B En abril de este año, un par de delincuentes asaltaron a dos empleadas de una tienda 3B. Esto ocurrió en la avenida La Piedra en la colonia Satélite. Los delincuentes llevaban una pistola y se llevaron cerca de 4 mil pesos en efectivo. Primero fingieron ser clientes mientras esperaban a ser los únicos en la tienda. Las empleadas llamaron al 911 después de que las amenazaron y llegaron elementos de la policía. Sin embargo, no dieron con los delincuentes y solamente abrieron una carpeta de investigación del caso. Gracias, Arely. Ahora es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrada esta cadena de tiendas. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace siete años mediante una demanda. A principios del año 2012, dos grandes empresas decidieron levantar una demanda en contra de la cadena de tiendas 3B por derechos de autor. De acuerdo a la nota informativa, todo comenzó en febrero del año mencionado, cuando las empresas PepsiCo y Nestlé se dieron cuenta de que diferentes productos de dicha tienda eran muy parecidos a sus artículos. En el caso de Nestlé, los productos similares eran el chocolate abuelita, Nesquik y el café Coffee Mate, donde la principal similitud era el etiquetado tomando en cuenta el diseño, la tipografía y los colores del producto. De acuerdo a la investigación, las tiendas 3B suelen colocar los productos originales junto a los propios de la cadena, siendo muy parecidos con la excepción del precio, donde siempre aprovechan para poder rebajar un porcentaje de hasta el 40% de su valor. Debido a esto, la empresa Nestlé aseguró que las tiendas 3B buscaban confundir al consumidor. Es por esto que levantaron una demanda en contra de la cadena por derechos de autor. Con esto, que se buscó que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual no solo frenara estos productos, que describieron como piratas, sino también darle una multa a la tienda. No obstante, es importante mencionar que las tiendas 3B han buscado hacer los empaques lo más similares posible, para así poder registrarlos sin afectar directamente a las empresas mencionadas. Sin embargo, esas no han sido las únicas compañías afectadas, ya que dentro de la variedad de productos de la tienda, se podía encontrar un yogur bajo el nombre Vaca Blanca, mismo que era idéntico a los productos de la empresa Alpura. Finalmente, tiendas 3B dejó en claro que a pesar de las grandes similitudes de sus productos, con las compañías externas, no era su intención afectarlas. Por último, las empresas involucradas comentaron que la finalidad de sus acciones era para que los clientes estuvieran alertas respecto a las diferencias entre los productos originales y las imitaciones. El segundo caso se dio a conocer recientemente, mediante una noticia. En el año 2019, se reportó un siniestro dentro de una tienda 3B, que puso en peligro la vida de los vecinos del lugar. Todo comenzó la noche de lunes 9 de septiembre del año mencionado, cuando vecinos del barrio de Tepito, ubicado al norte de la Ciudad de México, se dieron cuenta de que había un incendio que provenía de una sucursal de las tiendas 3B. Es por esto que llamaron a las autoridades correspondientes, donde derribó el Cuerpo de Bomberos y la Procuraduría General de Justicia, para poder desalojar a las personas cercanas al lugar. A raíz del siniestro, la alcaldía Cuauhtémoc decidió abrir algunos albergues para poder alojar a las personas evacuadas, que eran aproximadamente mil personas. De acuerdo a algunos testimonios, que lograron expectar el siniestro, las llamas que emanaban de dicha tienda, alcanzaron la altura de hasta 20 metros. Afortunadamente, el Cuerpo de Bomberos logró apaciguar el incendio, quienes también reportaron solo pérdidas materiales. Posteriormente, salió a la luz que la posible causa de dicho incidente fue que algunos jóvenes se encontraban jugando con cohetes cerca del lugar, por lo que se abrió una investigación, para así poder determinar el origen y deslindar responsabilidades. Finalmente, cabe mencionar que antes de que la tienda estuviera en ese local, ya había una carpintería antes, lo cual podría explicar la magnitud de dicho incendio. Por último, la jefa de gobierno agradeció a las personas que apoyaron al Cuerpo de Bomberos, para así lograr apaciguar el siniestro. El último caso se dio a conocer hace un año mediante las redes sociales. El primer trimestre del año 2018, se viralizó un video que mostró el trato por parte del personal de una sucursal de tiendas 3B, ante la presencia de algunos delincuentes. Se trata de una grabación, la cual fue compartida vía Twitter el 25 de marzo del año 2018, misma que apenas tuvo una duración de 26 segundos. Según la descripción del caso, todo ocurrió en la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, en una sucursal de las tiendas 3B. En la pequeña grabación, se puede ver a una mujer siendo detenida en contra de su voluntad por parte de dos empleados de la cadena. Cabe mencionar que se explicó que dicha dama estaba robando dos botellas de cerveza, por lo que al momento de ser descubierta, fue detenida en contra de su voluntad, hasta que llegaran las autoridades correspondientes. Por otra parte, también se explicó que la mujer detenida estaba ayudando a un hombre, quien al parecer logró escapar del lugar. De la misma manera, se comentó que no era la primera vez que ocurrió una situación como esta, ya que fueron identificados por realizar actos similares en la zona anteriormente. Finalmente, diferentes usuarios en las redes sociales dieron su opinión al respecto, criticando de manera negativa la acción por parte de la mujer que realizó el delito. ¿Y la estrategia de vender productos similares? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale clic, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver unos videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. El correo menciona que en el caso de necesitar ayuda fuera de los Estados Unidos, sería bueno visitar algunas de las páginas que ahora mismo estás viendo en pantalla, que contiene una lista de líneas directas para la prevención del suicidio. Al final, se menciona que en caso de no encontrar tu país en estas listas, ellos te sugieren hacer una búsqueda en Google, para así encontrar un recurso local y obtener ayuda. Básicamente, este fue el contenido del correo que me llegó justo minutos después de que me eliminaran el video ruso prohibido. Cabe mencionar que como muchos otros creadores de contenido lo manifestaron, el video que subí, y que solo algunas personas llegaron a verlo, no tenían ninguna imagen o audio del video original. La teoría que sostengo...